Prefiero proponerme algo que sé que me va a costar muchísimo, pero que sé que lo puedo llegar a hacer. Yo no soy periodista, no soy ningún experto en análisis de boxeo, ni nada. El desafío que tengo desde hoy, 23 de noviembre a 23 de diciembre, es... ¿Qué pasa con la banda? Buenos días, calculo que no es de día cuando lo estás viendo, pero no importa. ¿Vieron cuando, no sé si se les pasa, que se van a dormir cuando al día siguiente tienen algo importante y les cuesta dormir en un principio? Bueno, ayer quizá no me costó dormir, pero me dormí rápido porque había entrenado bastante, había hecho guanteo, estaba hecho verga. Me dormí bastante rápido, pero ¿viste cuando te despertás a la madrugada y no te podés dormir? Y decís, dale loco, necesito dormirme y no te podés dormir. Bueno, eso me pasó. Y es horrible, amigo, porque no sabés qué hacer para poder dormirte. Capaz que te pones algún video en la tele, algo, ¿viste? Como para que te distraiga. Amigo, no sé cuánto tiempo habré estado despierto porque lo peor es que si me pongo a fijarme la hora y veo que no me estoy durmiendo y me sigo fijando la hora, digo, no, la puta madre. Y te pones peor, te pones nervioso porque decís, no, no estoy descansando bien y mañana. Aparte, yo para hoy me había puesto el reloj temprano y dije, no, no llego a dormir bien y no sé qué. Pero nada, esa manija de que al día siguiente tenés algo con lo que estás entusiasmado. Días previos anteriores a algo importante quizá o algo que te genere ansiedad. Porque por suerte, por suerte y espero que no me pase, cuando peleo eso no me pasa. Con el día anterior a pelear puedo dormir 10 puntos, no me levanto a la madrugada. Eso es algo que siempre agradezco porque dentro de todo la verdad que estoy tranquilo y no me genera quizá tanta ansiedad en lo que es el día previo, en la noche previa. Pero bueno, me acuerdo creo en profesorado o capaz también cuando laburaba en Colonia el día previo al primer día, viste, que te genera, viste, tenés algo, no sé si es importante o lo que sea y te genera, viste, decir, uy, no sé qué. Bueno, cuestión, pude terminar de dormir y hoy ya nos levantamos, preparamos el mate, estamos acá, tranquilos, ahora en un rato hay que ir a sacar a las perritas. Hoy estaba manija por algo que vamos a empezar hoy, que voy a empezar hoy. Y que la cabeza cuando te pones algo capaz, desafiante o nuevo y te hace salir de tu zona de confort te empieza a bombardear, te empieza a bombardear y te empieza, no, bueno, y le empieza a encontrar la vuelta el decir, pero estás seguro de que querés hacer esto, no, pero mirá que esto y no y aquello y solito, solita la cabeza sola te empieza a autoboycotear. Y uno dice, no, loco, y yo, claro, antes de levantarme estaba pensando y digo, no, no lo voy a hacer, no, no lo voy a hacer, si va a ser un quilombo, que no sé qué, no, y empezás a buscar excusas o empezás a buscar peros y es una cagada, porque cada vez que quizá te desafías o querés salir de tu zona de confort, viste, la mente, no, quiere estar tranquila, como viene. Y bueno, y hoy se da el caso de esto, me está pasando esto. Y bueno, y hoy se da el caso de esto, me está pasando esto. ¿Y por qué digo que me está pasando esto? Digo que me está pasando esto porque desde ayer a la noche, que ayer en realidad lo pensé mucho, dije, quiero empezar a hacer algo mañana y mañana arranco con todo, ya empiezo, es un nuevo desafío para el canal, es algo nuevo que me tiene entusiasmado, que no sé si lo voy a poder hacer, pero supone un desafío, supone salir de la zona de confort, supone algo nuevo, supone mucho trabajo también, que por eso creo que la mente es como que te tira para atrás y te empieza a buscar excusas. Cuestión, entonces, hoy me levanto y ya antes de levantarme me pasa todo eso, de que no, bueno, que no sé qué, empezamos a buscar excusas. ¿Pero qué es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué yo quiero hacer esto nuevo? Como ustedes, algunos quizás ya saben, yo desde hace un par de meses ya no doy más clase y mi trabajo principal es el subir contenido, el hacer contenido para acá y para YouTube. Y eso, aunque les parezca muy loco, mientras uno tenía su trabajo como profe, tenía su obligación y su ingreso siendo profe, es como que lo tomaba como muy relajado. Y una vez que uno empieza a vivir directamente de la creación de contenido, no sé, para mí fue algo raro y es algo que uno sabe que tiene que subir video o tiene que hacer contenido porque si no, no cobra, no está trabajando. Y qué es lo que tiene también? Es que uno se maneja los tiempos como quiere, o sea, nadie nunca en ningún momento lo va a obligar a decir, che, loco, tenés que subir video, che, loco, tenés que hacer esto, che, tenés que hacer aquello. Y eso, a mí, por momentos se me hace muy complicado, se me hace raro. Pero también la realidad es que si uno se queda sentado a esperar a ver que se le ocurra ni idea para subir video, no va a estar haciendo video y tiene que trabajar, uno tiene que trabajar y se tiene que poner los objetivos que quiere ir haciendo y ir cumpliéndolos, haciéndolos. Pero antes de seguir, vamos a hacer la VTV. Tengo turno ahora y ya, venía con margen de tiempo, pero se me está haciendo tarde. Así que vamos a ver si aprobamos la VTV. Esto sí, esto ahí. Aprobamos la verificación, papá. Bueno, lo que me está pasando es que, a ver, yo hago videos porque me gusta, porque lo disfruto, porque creo que, como les digo, despierta algo creativo en mí que me gusta, que me inspira, que me hace bien. Pero el tema es que hablar todo el tiempo de boxeo, por momentos, es como que se me hace, no sé si monótono, pero es complicado. Y la realidad es que yo hablo de boxeo porque, como les digo, mi pasión, pero yo no soy ningún, yo no soy periodista, no soy ningún experto en análisis de boxeo, nada. O sea, yo doy mi opinión y se la comparto con ustedes, nada más. Y entonces, lo que me está pasando es que me parece copado, de repente, un poco, salir de lo que es el boxeo, por momentos, porque no es que voy a salir demasiado, porque el boxeo es parte de mi vida, es algo que hago todos los días, que hago constantemente. Y hablando de eso, en este momento, tengo que entrenar. ¡Suscríbete al canal! Entonces, uniendo un poco las ideas o los puntos que fui diciendo en el video, quiero subir más cantidad de videos al canal, más contenido, y también quiero variar un poco ese contenido. ¿Y qué fue lo que se me ocurrió en un principio? Hasta hoy a la mañana. ¿Qué fue lo que se me ocurrió? Hasta hoy a la mañana yo había dicho, bueno, durante los próximos 30 días voy a subir un video todos los días. ¿What? Es imposible. A ver, yo me conozco y lo veía algo muy difícil, muy difícil de hacer. La verdad que, si lo llegaba a hacer, me iba a recontrapasar de estrés. Y la verdad que proponerme algo que ya de movida, decir uno, dos, tres, cuatro días, ya el quinto día, ya no lo hice, es como, ah, bueno, listo, ya está, ya fue. No. O sea, prefiero proponerme algo que sé que me va a costar muchísimo, pero que sé que lo puedo llegar a hacer, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con mucho trabajo lo puedo llegar a hacer, a algo que es muy factible, que quizá lo termine rápido y no lo pueda hacer. Entonces, el desafío que tengo desde hoy, 23 de noviembre, a un mes, a 23 de diciembre, es subir al menos cinco días a la semana video del canal. 23 de diciembre es mi cumpleaños, dato. Pero bueno, me pareció copado, me parece un lindo desafío, algo que realmente me va a suponer mucho, mucho trabajo, porque lo voy a tener que filmar y editar y sé que me voy a hablar bastante loco, pero creo que me va a servir para crecer, para estimular más la creatividad, para aprender mucho más, creo que es así. Hay que salir de la zona de confort y ponerse, va, yo lo veo así, quiero ponerme a trabajar más y traerles más contenido a ustedes. ¿Y de qué van a hacer los videos? Voy a tratar de que sea variado. Claramente, de boxeo vamos a seguir hablando, de entrenamiento vamos a seguir hablando, pero también vamos a hacer cosas que yo hace bastante tiempo que tengo ganas de hacer, por ejemplo, ir a probar comidas o probar distintos lugares para comer, que siempre digo, uh, che, tendría que hacer ese video, no, 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 no. Vamos a hacer eso, vamos a ir a charlar con gente, vamos a tocar distintas temáticas. Ustedes mismos me imagino que en los comentarios van a ir dejando sugerencias. Así que eso, la verdad que estoy muy entusiasmado, espero que les copie a ustedes, espero que les gusten los videos. Y ahora para seguir este video, ¿qué quiere decir esto de videos 5 días a la semana? Que por ejemplo, este primer video muy probablemente se suba un sábado, esto quiere decir que de ese sábado al próximo sábado, al menos 5 días distintos tuve que haber subido video. Ese es el reto, el desafío. Reto no, desafío, no es un reto. Es un desafío que me propongo a mí y al canal. Dale like. Es por ir a lo del colo, que va a meter unas hamburguesas, la primera vez que va a hacer hamburguesas esmalladas. Agarra el tren encima. Ya estoy llegando tarde, pero bueno, no pasa nada. Bueno, ya estamos acá en lo del colo, el colo de un chatir. La zona más fanática de Messi en este mundo, que de Brian. Lo tenés, acá tenés a Messi también, ahí lo tenés a Messi también. A ver dónde va, tiene que dormir. Ahí lo tenés a Messi también, ahí lo tenés a Messi también. Acá tenés tres Messi. A ver, tiene la moneda de Messi, amigo. ¿Cómo? ¿Qué vamos a comer? Un asadito. ¿Qué vamos a comer, boludo? Un asamburallita triple con panceta, cheddar, huevo. ¿Esmalladas puede ser? Esmalladas. ¿Es la primera vez que haces este tipo de hamburguesa? Soy virgen hamburguesa. ¿Virgen hamburguesa? ¿Cómo te preparas para asalas? ¿Mirás en video en YouTube? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Psicológicamente, me estoy preparando toda la semana. ¿Es mucha presión que vengan todos los pibes a probar las hamburguesas? Mucha. ¿Es muchísima presión, no? Sí. Y gente aparte de buen comer. Encima no me llevo muy bien con los pibes. ¿Te tenés fe? Siete puntos. ¿Del uno al diez? Sí. ¿Decís que van a estar siete las hamburguesas? Siete. Yo te tengo más fea, amigo. Yo pongo un 8.59. ¿Los bollitos esos de cuántos son? Yo estuve viendo TikTok que hay de 90 gramos, puede ser? No, pero los chicos son de buen comer. Ah, un poquito más. A ver. Maravillosa jugada. Creo que estos son los elementos nuevos. Los cosas, no sé cómo mierda se llaman. ¿Y la zamburresa esta con qué se acompaña? Con papitas. Y una picadita antes. Ahí ya están todas preparadas las hamburguesas. Y mirá, me faltó mostrar este Messi. Y también... Messi en la heladera. Pero así me quedó con la realidad de la... Ah, mira, amigo. ¡Adiós, Brian! ¡Adiós, amigo! Estoy hecho como dentro de una semana. Estaba caliente todo el limpio. ¡Adiós, tío! ¡Adiós, tío! ¡Uf! ¡Adiós, tío! ¡Adiós, tío! Bueno, probala. ¡Mmm, amigo! ¿Qué opinás, Brian, de tu primera hamburguesa? Siete. 58. ¡Joder! ¡Adiós, puntaje! Miren esto, muchachos. Hermoso. Se cae a todo el tarado. ¡Puntaje! ¡El Izzy! ¡Un 4! ¡No! ¿Joni, puntaje? Esto es un maito, mirá. Juego, cheddar, todo. ¿Por qué? ¿Yo qué dije? ¿Por qué? 100%. ¿No te equivocaste? No, ahora me equivoqué. Me quedé corto. Seba, no sé si quiere... Siete puntos. No puede hablar, no puede hablar. Hasta la mano un poco. Un poquito pasó. ¿Mati? Mirá qué es eso. Mirá, espongo. Cierre del video. Espero que les haya gustado el video. Espero que les entusiasme la idea. Dejen ideas abajo en los comentarios. Dejen qué les parece este nuevo desafío que tenemos para el canal. Espero que estén muy bien. Y nos vemos la próxima. Mañana.